Y la verdad es que pude apreciar la magnitud del trabajo que viene desarrollando la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Río Cuarto en esta estructura de consorcio. Digo esto porque realmente hay que destacar el trabajo no sólo de la anterior decana, la profesora Gisela Vélez, sino también de la profesora Viviana Maquiarola, de la profesora Silvina Barroso, que han estado interactuando todo el tiempo con ANFE y que han sido artífices de alguna manera de algunos procesos que hoy están integrados y que siguen su curso. Hago referencia específicamente a lo que es el proceso de acreditación de los profesorados, donde la carrera de letras de la Universidad de Río Cuarto ha sido una de las cuatro que funcionaron como prueba piloto para un proceso de autoevaluación. Eso terminó, además de la aprobación del plenario de ANFE y de la apropiación y aprobación de la subcomisión de profesorados del CIN, también significó que la Secretaría de Políticas Universitarias apoyara económicamente eso a través de una convocatoria para todas las universidades que ofrecen la carrera de letras en el país sobre la base de 30 carreras que podrían haberse presentado. Se presentaron 19 proyectos que fueron aprobados, cada uno tiene un financiamiento de 200.000 pesos para poder cumplimentar ahora la etapa de autoevaluación en cada una de las universidades y para el caso de las cuatro que funcionaron como prueba piloto, pasan a una etapa de autoevaluación. Es realmente muy significativo esto porque puede significar un mecanismo alternativo de acreditación de cara a la realidad que vivencian los profesorados.